Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos del capítulo 3. En este capítulo 3 continuaremos con la creación del juego de cartas que hemos venido realizando desde el capítulo 1. Bien, recordemos que hasta la sesión pasada, es decir, el capítulo 2, nuestro juego de cartas permitía realizar un evento de Touch en el botón, que el cual permitía mostrar nuestra imagen de fondo de la carta de una manera diferente. Vamos a continuar con este ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro ID Xcode ya abierto. Vamos a continuar, como les comentaba, con el mejoramiento de esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es pasar a nuestra vista Assistant Editor, si es que no la tenemos en ese momento activa. Recordemos que el Assistant Editor se encuentra en la parte superior junto al ocultamiento o mostrar los paneles o las áreas de trabajo de nuestro ID. Se caracteriza por tener esos dos círculos unidos. Bien, continuaremos con este ejercicio. Como primer paso, vamos a incluir en este proyecto todas las clases que hemos creado desde el proyecto 1. Hasta el momento, únicamente hemos agregado a esta clase ViewController.m lo necesario para que nuestra carta, al momento de ser presionada, cambie la imagen de fondo que tiene y cambie el título que está mostrando. También hemos agregado un label, el cual me permite llevar un contador de cuántas veces nosotros hemos tocado el botón y la carta ha hecho un flip. Lo que vamos a hacer a continuación es permitir que nuestra carta muestre una imagen diferente de frente, es decir, que no únicamente muestre el haz de tréboles. Para eso es necesario utilizar las clases creadas anteriormente. Estas clases son Card, Deck, Playing Card y Playing Card Deck. Vamos a incluirlas a este proyecto. Para eso vamos a abrir nuestro panel de navegación del proyecto y si teniendo seleccionado la carpeta de Machismo o el nombre del proyecto que ustedes le hayan dado a esta aplicación, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción de Nuevo Grupo. Al seleccionar Nuevo Grupo, nosotros aquí podemos visualizar que se crea una carpeta dentro de la carpeta de Machismo. Por default el título que tiene es New Group. Nosotros vamos a ponerle Modelo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí van a estar incluidos todos esos elementos que nosotros consideramos como modelo dentro del patrón de diseño MVC. Una vez ya agregada esta carpeta, vamos a dar clic derecho sobre ella y seleccionaremos la opción de Add Files To y el nombre en este caso del proyecto que es Machismo. Vamos a buscar dónde se encuentran estas clases. Por ejemplo, yo las tengo aquí. Vamos a seleccionar todas y vamos a verificar que en la parte de abajo se encuentren seleccionados el de Create Folder Reference y a Targets al Machismo, no a Machismo Test. Damos a Agregar y podemos observar como hasta este punto ya tenemos estas clases dentro de la carpeta Modelo. Si nosotros cerramos la carpeta de Modelo, bueno, estas clases dejan de ser visualizadas. Vamos a hacer también una pequeña modificación aquí a los archivos llamados AppDelegate. Todas las aplicaciones que vamos a crear por defecto van a tener creados al inicio un archivo o dos archivos llamados AppDelegate, la cabecera y la implementación. Nosotros para este ejercicio no vamos a utilizar estos archivos. Por lo tanto, vamos a pasarlos, vamos a moverlos a otra carpeta. Podemos seleccionar la carpeta de Support Files. De esa manera, bueno, dejamos de tenerlos a la vista para no confundirnos más adelante. Bien, una vez ya agregado esto, vamos a cerrar nuestro panel de navegación del proyecto y vamos a ir a nuestro archivo ViewController. En este archivo ViewController vamos a empezar a crear las modificaciones para que, como les comentaba al inicio, nuestra carta no únicamente muestre el haz de tréboles cada vez que sea presionada, sino que muestre una imagen diferente de todas las posibles cartas que pueden existir en un mazo de cartas. Bien, como primer punto vamos a ir a la parte de importación de nuestro proyecto y vamos a importar una de las clases que acabamos de incorporar a este ejercicio, que es la clase Deck. Bien, una vez que ya tenemos la clase Deck, si no lo autocompleta no hay de qué espantarse, es únicamente cuestión de que identifique correctamente esas clases. Bien, entonces, una vez ya creada esta parte, vamos a crear una nueva propiedad. Recordemos que las propiedades, las privadas, se deben de incorporar en la sección de Interface entre el Interface y el primer End que tenemos en nuestra clase de implementación. Vamos a agregar esta nueva propiedad. Va a tener sus atributos de Strong y Non-Atomic y va a ser de tipo Deck. Bien, ahora, una vez que ya tenemos esta propiedad, dentro de la implementación vamos a crear o vamos a sobreescribir su método Get. Va a regresar un objeto de tipo Deck y el método se llama Deck. Recordemos que los métodos Get se caracterizan por tener el mismo nombre de la propiedad, mientras que los métodos Set tienen la palabra Set antepuesta al nombre de la propiedad. Dentro de este método, vamos a agregar un condicional. Este condicional lo que me va a permitir es decir, o preguntar, si la propiedad Deck no ha sido instanciada anteriormente, entonces nosotros vamos a crear esta instancia. Recordemos únicamente que las instancias, por lo regular, utilizamos a log e init. En este caso, vamos a utilizar un método el cual llamaremos CreateDeck. CreateDeck es un método que debe existir dentro de nuestro clase ViewController, pero aún no existe. Por lo tanto, va a marcar ahí un error o un warning indicando que CreateDeck no es identificado. Debajo del método Get de la propiedad Deck, vamos a crear este método. Va a retornar de igual forma un objeto Deck. Se llamará CreateDeck. Y para este caso, vamos a utilizar una clase que también hemos agregado a nuestro proyecto, la cual se ha creado anteriormente, y es la clase PlayingCardDeck. Bien, aquí también va a marcar un error porque sencillamente nosotros no hemos realizado el import correspondiente de esta clase. Recordemos, es PlayingCardDeck, es la cabecera de este elemento el que necesitamos retornar. Una vez que quitamos esa parte de la importación o que agregamos el import de nuestro clase PlayingCardDeck, desaparece el error de aquí. Vamos a quitar estos. Ya ves, para que no cause un error de retorno en nuestro condicional. Y bien, de esa manera, recordemos, la clase PlayingCardDeck a la cual nosotros estamos haciendo referencia, lo único que hace es crear, en este caso, una instancia de la misma clase PlayingCardDeck. Podemos observar por aquí arriba, podemos movernos entre los diferentes archivos y seleccionar la implementación. Recordemos, PlayingCardDeck regresa una instancia de sí misma y lo que hace es crear un deck de cartas en el cual crea todo el palo posible o todo el juego de cartas posible existentes dentro de mi baraja. Una vez ya creado el objeto PlayingCardDeck, vamos a pasar a cambiar el evento TogeCardBoot. Vamos a modificar de lugar únicamente el método SetFreeCount para tenerlo en la parte inferior de esta clase y vamos a modificar este método. Lo primero que vamos a hacer es cambiar las propiedades de esta condición. Ahora ya no vamos a mostrar únicamente el as de tréboles, sino que vamos a obtener una carta aleatoria de este elemento. Antes de poder mostrar la imagen, vamos a crear un objeto de tipo carta esta carta será aleatoria y obtendremos del deck que acabamos de crear una carta. Esto gracias al método DrawRandomCard. Recordemos que DrawRandomCard selecciona de manera aleatoria una de las cartas que debe existir dentro de un juego. Este RandomCard, aquí me marca un warning porque me está indicando que en ningún momento ha sido utilizado dentro de esta clase. Vamos a asegurarnos que el RandomCard se ha creado adecuadamente y esto únicamente es preguntando si RandomCard, entonces vamos a realizar ciertas operaciones. Estas operaciones es pasar las líneas de código que tenemos en la parte inferior dentro de la condición y ahora el título de esta carta ya no será el as de tréboles. Vamos a tomar del objeto RandomCard su contenido. Recordemos que el contenido es un string el cual ya contiene o tiene las propiedades tanto de suite como de rank que una carta puede obtener. Bien, ahora vamos a modificar también el atributo del botón el cual tenemos en el storyboard ya que si no, pues siempre va a estar mostrando esa información. Recordemos que de primer momento nosotros hemos agregado el as de tréboles como título de este botón. Vamos a eliminarlo para que no muestre absolutamente nada. Aquí vemos que ya desapareció el título y vamos a también vamos también a cambiar la imagen de fondo. No queremos que lo primero que muestre sea la carta de frente. Vamos a mostrar la carta por la parte de atrás. De esa manera nosotros de inicio cada vez que ejecutemos la aplicación no vamos a saber ni siquiera qué carta es la que se va a mostrar de manera aleatoria. Bien, vamos a cerrar esta parte de propiedades en la navegación de propiedades y vamos a probar nuestra aplicación para verificar que efectivamente esté funcionando. Bien, tenemos ya aquí la aplicación ejecutándose. vamos a probar si es que realmente genera de manera aleatoria una imagen de carta. Presionamos la primera vez y ahora no muestra el haz de tréboles, muestra el 10 de corazones. Volvemos a presionar, cambia la imagen de fondo, volvemos a presionar y ahora muestra el 10 de picas. así podemos estar presionando en diferentes ocasiones esta carta y cada imagen que muestra va a ser diferente. Bien, vamos a continuar entonces con esta aplicación. Vamos a cerrar aquí el panel de logs que se abrió por, estamos mandando en este caso mensajes a nuestra consola. vamos a quitárselos para que deje de enviar esos mensajes y deje de abrir el panel una vez que nosotros hemos ejecutado la aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es modificar la interfaz de nuestra aplicación. Vamos a crear diferentes cartas a lo largo de nuestro elemento ViewController. Yo lo que acabo de hacer aquí es únicamente cambiar el tamaño de esta carta y voy a acomodarla de tal forma que esté alineado en los bordes con mi elemento ViewController. Noten como en la parte de la pantalla se muestran esas líneas azules las cuales me permiten indicar o saber que se encuentra alineado con sus padding tanto de alto como de ancho. Aquí lo voy a soltar y lo siguiente que voy a hacer es copiar diferentes veces este elemento carta y lo voy a acomodar a lo largo de este ViewController. Vamos a tratar de que se muestren cuatro cartas a lo ancho de esta manera. bien, una vez que ya están alineadas lo que voy a hacer es copiar completamente toda la fila y arrastrarla a la parte de abajo. lo mismo hago con la anterior copio pego copio y pego en este caso si mi etiqueta me está por ahí estorbando lo único que puedo hacer es moverla un poco hacia abajo vamos a expandirla de esta manera porque en el ejemplo anterior conforme nosotros íbamos haciendo flips en nuestro botón que era únicamente uno nuestra etiqueta empezó a marcar por ahí un problema de que ya no tenía la capacidad de seguir mostrando los caracteres o el texto esto era únicamente debido a que se encontraba ajustada a que únicamente mostrara un dígito ahora que está expandido en todo lo ancho de mi ViewController ese ya no será ningún problema de acuerdo bien este es únicamente digamos que la parte inicial de lo que vamos a hacer a continuación vamos a probar nuevamente la aplicación para ver que todas las cartas estén funcionando adecuadamente que todas muestren una imagen aleatoria es decir que cada vez que presionemos una muestre diferentes imágenes de un juego de cartas bien podemos ver aquí que se encuentran muchas cartas ya en nuestra interfaz si presionamos una muestra el 4 de diamantes el 8 de corazones el 9 de corazones y así puedo presionar y girar todas y cada una va a mostrar una carta diferente igual si vuelvo a hacer flip bueno podemos ver que el contador ya se muestra adecuadamente y bien vamos a proceder entonces con lo siguiente bien una vez que ya hemos probado la funcionalidad de el juego de cartas que tenemos agregado en este caso en nuestro elemento view controller vamos a continuar creando una nueva clase esta nueva clase se llamará cart matching game y me permitirá definir la lógica del juego el cual estemos creando para eso vamos a abrir nuestro panel de navegación y vamos a seleccionar la carpeta de modelo dentro de la carpeta de modelo vamos a añadir un nuevo archivo este nuevo archivo será de tipo cocoa class vamos a dar clic en siguiente aquí nos va a preguntar el nombre del archivo el cual será cart matching game como comentaba anteriormente y la subclase de la cual o la clase de la cual heredará vamos a elegir que sea ns object damos clic en siguiente y aquí nos va a preguntar en que parte en este caso de nuestro proyecto se va a crear en la raíz del proyecto está bien una vez que nosotros creamos ya esta nueva clase podemos ver que crea dos archivos tanto la cabecera como la implementación vamos a trabajar en primer lugar con el archivo de cabecera vamos a agregar algunas propiedades y métodos que vamos a necesitar que se encuentren de manera pública bien esta es la cabecera de mi implementación dentro del atributo interface vamos a agregar un método llamado init whitecard com va a retornar un objeto de tipo instancia type es decir el mismo tipo de la clase card matching game bien este método vamos a cerrar aquí de momento el panel de navegación este método va a recibir como parámetros dos cosas un ns y un integer y un objeto de tipo deck el integer me va a permitir saber el contador de cartas con los cuales se va a iniciar aquí Bien, aquí marcará un pequeño error al momento de utilizar la clase D, y eso es porque nosotros no hemos importado, en este caso, esa clase. Vamos a importarla. Recordemos que siempre se importan las cabeceras. Vamos a importar de una vez otra de las clases que vamos a utilizar, que es la clase cart. Una vez que ya tenemos estas dos clases definidas, bueno, vemos que el import ya permitió que se dejara de marcar el error en el elemento o la clase D, e incluso ya se marca como de color azul. Y vamos a agregar otro método llamado ChoiceCardAddIndex. Este lo único que va a recibir como parámetro es un NSUInteger, el cual me va a permitir saber qué carta es la que ha sido seleccionada. No va a regresar como parámetro nada. Recordemos que en este caso los primitivos no llevan un apuntador a objetos, y aunque NSUInteger parecieran no ser un primitivo de C, realmente sí lo es, es una clase que hereda de Int, por lo tanto, se considera como un primitivo. También vamos a necesitar crear un método llamado CardAddIndex. Este método va a regresar como parámetro o como atributo un objeto de tipo carta. De ahí que nosotros teníamos que ver importado la clase carta en la sección de import de esta cabecera. El método se llamará CardAddIndex. Y va a recibir como parámetro un objeto de tipo NSUInteger. Más adelante veremos qué significa cada uno de estos clases. Bien, por último vamos a agregar una propiedad. Esta propiedad se llamará Score, será un NSInteger. Me permitirá saber, digamos, que un puntaje, o me permitirá marcar un puntaje de mis elementos. Este no será NSUInteger, será NSInteger únicamente. Y bueno, aquí podemos notar que uno de los atributos al crear esta propiedad se llama ReadOnly y no Strong como estamos acostumbrados a poner en otros atributos. Esto es porque mi propiedad únicamente será de solo lectura. Es decir, nadie más, más que esta clase, va a poder modificar su valor. Una vez que ya se tienen agregados la propiedad y los diferentes métodos en la cabecera de nuestra clase CardMatchingGame, vamos a pasar al archivo de implementación. Aquí podemos notar que nos aparece un pequeño warning en el cual nos indica que uno o varios métodos definidos en la cabecera no han sido implementados en el archivo de implementación. Para eso nosotros vamos a tener que, bueno, implementar la funcionalidad de los tres métodos que hemos agregado en la parte del archivo H. Vamos a crear primero, antes de pasar a la definición de los métodos, dos propiedades que vamos a utilizar a lo largo de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es agregar una sección de interface dentro de nuestro archivo. Aquí nosotros tenemos que definir el nombre de la interfaz que vamos a utilizar, que es CardMatchingGame. Notemos como en esta parte no estamos extendiendo de una clase como NSObject, como en el caso de la cabecera. Aquí únicamente se le ponen los dos paréntesis indicando que es una interfaz la cual, o es una sección en la cual se van a permitir o se va a poder agregar propiedades y definir métodos, pero de manera privada. Recordemos que los archivos M son únicamente para implementar la funcionalidad de ciertos métodos y de ciertas, o definir propiedades, pero únicamente de modo privado. Bien, dentro de este bloque de interfaz CardMatchingGame vamos a crear primero una propiedad, la cual será de tipo NSInterieur. Es la misma propiedad que tenemos definida en la cabecera de nuestra clase. Recordemos que esta propiedad dentro de la cabecera tenía únicamente el atributo de ReadOnly, aquí va a ser ReadWrite, es decir, la implementación sí va a poder modificar el contenido de esta propiedad. Va a ser de tipo NSInteger y se llamará Score, igual que la anterior. También vamos a definir una nueva propiedad, este sí es Nonatomic y Strong. De hecho, el orden aquí de Nonatomic y Strong no importa, puedo poner primero Strong y posteriormente Nonatomic y no va a haber ningún problema. Esta propiedad va a ser de tipo NSMutableArray, un arreglo mutable el cual me va a permitir crear, bueno, un arreglo el cual puede cambiar de manera dinámica durante la ejecución de la aplicación. Más adelante, en el capítulo siguiente, vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de objetos que podemos crear, entre ellos NSMutableArray y NSArray. Bien, este atributo se llamará Cards. Aquí vamos a poder almacenar todas las cartas que nosotros vamos a necesitar. Dentro de la implementación, ahora sí pasaremos ya a trabajar con los métodos definidos en la cabecera, pero previamente vamos a crear el método Get de este NSMutableArray, del arreglo mutable que hemos creado como propiedad. Se llamará Cart, recordemos, es el nombre, el método Get lleva siempre el nombre de la propiedad a la cual estamos haciendo referencia. Y aquí lo que vamos a preguntar únicamente es, si se ha instanciado previamente este arreglo mutable, entonces no haremos absolutamente nada. Si no, vamos a instanciarlo nosotros mediante los métodos Alloc e Init. Bien, una vez instanciado, retornamos el arreglo. Ahora vamos a pasar a crear el método InitWiseCards. Recordemos, regresa como parámetro un objeto de tipo InstanceSatile. Podemos notar aquí que ya el líder automáticamente identifica cuáles son las posibles opciones que nosotros tenemos para poder crear el método. Obviamente es este lo que nos ahorra la escritura y nos permite evitar errores en cuanto a estar tecleando información o cambiarle, por ejemplo, el nombre a alguna propiedad que no coincida, entre otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es instanciar este elemento. Recordemos que con self estamos haciendo referencia a este objeto y vamos a instanciarlo mediante el método de la superclase a través de Init. Una vez que ya tenemos instanciado este elemento o la clase en sí, el objeto, vamos a preguntar si se pudo crear correctamente el objeto y si se pudo vamos a crear una condición o un ciclo el cual recorrerá todo un objeto deck para poder crear diferentes cartas las cuales van a ser almacenadas en el arreglo. Dentro lo que vamos a hacer es preguntar si se ha podido bueno, vamos a crear primero un objeto de tipo carta el cual va a ser creado de la misma forma que trabajamos anteriormente a través del método drawRandomCard de la clase deck es decir, se generará una carta de manera aleatoria. Ahora sí vamos a preguntar si la carta pudo ser creada. Si sí pudo ser creada, entonces añadimos esta información a nuestro arreglo de cartas, el arreglo mutable. Aquí el porqué de que debe de ser un arreglo mutable y no un arreglo estático, es decir, un NSArray únicamente ya que a lo largo de la ejecución de la aplicación vamos a necesitar estar modificando su contenido. En dado caso de que alguna de las cartas no pueda ser creada entonces este objeto va a pasar a ser nul o nil, mejor dicho y salimos del ciclo. Al finalizar de este if, lo único que tenemos que hacer es retornar a ser. Bien, aún así no ha dejado de marcar este warning recordemos que aún faltan dos métodos los cuales debemos implementar pasaremos ahora con cart add index vamos a hacer un espacio aquí lo suficientemente grande para poder mostrar bien todo en pantalla vemos que nuevamente aparece el autocompletar y lo único que vamos a hacer aquí es retornar en este caso la carta vamos a preguntar primero si el objeto o el index que está entrando como atributo en este método es inferior a la cantidad de cartas que existe mediante el método com nosotros podemos saber cuántos objetos existen en este NSMutableArray que hemos registrado si es así entonces vamos a regresar la carta el cual el índice está siendo solicitado si no entonces únicamente regresamos un objeto en cero es decir, nil bien, vamos a pasar a crear o a implementar el último método que nos falta es el método choiceCart add index de esta manera nosotros dejaríamos de marcar o nuestra clase dejaría de marcar ese warning que aparece en la parte de la implementación en la sección de la implementación de la clase lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo carta el cual se llamará cart y vamos a crear la inicialización o vamos a inicializar este objeto a través del método cart add index que hemos definido en la parte de arriba una vez creado vamos a preguntar si este objeto cart es match es decir si tiene un match en la clase carta recordemos que match es una propiedad booleana la cual está definida en la parte o en la clase de cart aquí está la propiedad match bien regresando a la implementación vamos ahora a preguntar si la carta ha sido seleccionada previamente mediante el método shows asignamos el valor de no en el caso de que haya sido seleccionada y pasamos a la implementación aquí vamos a cambiar también su atributo de chosen a yes para marcar que esta carta ya ha sido seleccionada y que no va a poder ser utilizada en ningún otro momento hasta que la aplicación se vuelva a reiniciar ok a la aplicación no 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 Gracias. Bien, aquí lo que vamos a definir o lo que vamos a preguntar es, vamos a recorrer todo el arreglo de cartas que se tiene en el NSM Otábol Array y vamos a poder preguntar o vamos a preguntar si la carta que nosotros vamos a dibujar en la interfaz ha sido seleccionada o ya ha hecho match con alguna otra carta en algún momento de la vida de esta aplicación. Gracias. 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 Vamos a agregar aquí en la puntuación que nosotros vamos a darle. en vez de que tenga una puntuación o una bonificación de 1 vamos a definir otra constante se llamará match bonus y tendrá un valor de 4 vamos a sustituir este match score que tenemos aquí y vamos a cambiarlo por match bonus. mejor lo multiplicaremos para que tenga un poco más sentido esta parte. Bien, una vez que sabemos que en esta ocasión la carta que ha sido girada no hizo ningún match Entonces vamos a poder pasar su propiedad a no seleccionada Bien, si nuestra carta si pudo hacer match con alguna otra carta que nosotros hemos girado Entonces también vamos a tener que cambiar tanto sus propiedades de match de la carta como de la otra carta que también fue generada Por último vamos a romper el ciclo Y antes de pasar a, en este caso a permitir seleccionar alguna otra carta Cada vez que el usuario también gire una carta independientemente de si pudo hacer match o no Vamos a penalizarlo o vamos a quitarle una puntuación Únicamente para que tenga un poco más de sentido y pueda disminuir su contador Mediante otra constante, en este caso se llamará const to source Es decir, cada vez que el usuario seleccione algo va a poder disminuir su contador Y este tendrá el valor de 1 Bien, ahora tenemos que redefinir el método O en este caso el método match de la clase carta Ya que hasta este momento únicamente pregunta si la carta que en ese momento se está mostrando Es igual a la otra carta que también se mostró Por lo tanto no nos sirve en este caso Vamos a pasar a modificar ahora la clase playing card Ya que es aquí donde nosotros vamos a cambiar el comportamiento del método match El cual por defecto está implementado dentro de la clase card Bien, una vez que tenemos abierto en este caso nuestra clase playing card Vamos a agregar dentro de la implementación El método match Es exactamente igual que el que está definido en la clase card De hecho podemos observar que playing card hereda o extiende de la clase card Es una subclase de card Por lo tanto puede modificar sus métodos y el comportamiento de este Bien, dentro del método match Vamos a crear un entero al igual que como se encuentra definido en la clase card El cual este entero se llamará score Tendrá el valor de 0 Y vamos a retornar de una vez esta puntuación Bien, ahora vamos a implementar de que forma este score va a ser modificado Dentro vamos a tener un pequeño condicional En donde preguntemos si el objeto nsarray que está entrando como parámetro Si su contador tiene al menos un elemento Si es así vamos a crear un nuevo objeto de tipo playing card Este se llamará other card No sin la última S Y será instanciado a partir Del nsarray que está entrando como parámetro Vamos a seleccionar únicamente el primer objeto de este arreglo mutable De este arreglo estático Y vamos a preguntar por su rango Y por el número o el icono que aparece Del string que aparece Recordemos que el rango es un número entero Por el string no hay ningún problema de hacer una comparación igual-igual Si es así entonces nuestro score será igual a 4 Y a lo contrario vamos a preguntar por la figura de la carta Mediante el método easy4string Nosotros podemos saber Si las dos objetos o si el objeto carta o the cards que está entrando Es igual al que se está mostrando en la carta De ser así entonces nuestro score será igual a 1 Es decir cuando nosotros giremos una carta Bueno dos cartas dentro del juego Y sean iguales en cuanto a rango Nuestro score será igual a 4 Y dentro del método card matching game Será multiplicado por el bono que hemos definido Si únicamente concuerdan en cuanto a figura Entonces el score será igual a 1 Y será multiplicado por el bono que hemos definido Bien una vez modificado ya el método match Dentro de nuestra clase playing card Vamos a pasar nuevamente a nuestra interfaz Es decir vamos a modificar tanto el storyboard De nuestra aplicación Como el archivo view controller Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la clase Card matching game que hemos creado Para eso vamos a realizar el import correspondiente De card matching game Y vamos a crear ahora una propiedad Dentro Dentro de la interfaz De tipo card matching game Esta propiedad se llamará game únicamente Bien También vamos a necesitar Crear En este caso el método get De la propiedad game Dentro De la implementación Vamos a retornar un objeto de tipo card matching game Será su método get Y vamos a preguntar en este momento Si ya ha sido creado previamente Si no ha sido creado Entonces nosotros vamos a hacer Una instancia Un instanciamiento de este objeto De esta propiedad Lo vamos a hacer a través del método Init white cards cone El cual bueno Me va a permitir definir En primer momento Desde que punto Desde que cantidad de cartas Se van a crear Cuantas cartas se van a crear Y que deck es el que se va a utilizar Es decir El mazo de cartas Que nosotros vamos a poder Utilizar a lo largo del juego De momento le vamos a decir Que sean cero cartas Únicamente por dar un número Ya que posteriormente Vamos a cambiar Este valor Y vamos a indicarle El tipo O el deck Que vamos a crear Para eso Utilizaremos el método Create deck Previamente definido Y por último Retornamos Este objeto De tipo Card matching game Aquí hace falta Un corchete Para cerrar Adecuadamente Lo que sigue ahora Es crear Una nueva propiedad En este caso Nos va a permitir Englobar A todos los elementos Botón Que tenemos En la parte Del view controller Anteriormente Lo único que hacíamos Era utilizar El método Touch card button El cual se encuentra En la parte inferior Ahora vamos a necesitar Una colección De estos elementos Botón Los cuales interactúen De manera completa Con el objeto Card matching game Y obviamente Con el Método Touch card button Que es El que me permite Realizar alguna acción Vamos a tomar Cualquiera de los botones Que se encuentran Dentro del view controller Y vamos a arrastrarlo Recordemos Que esto se hace Mediante La tecla control Y arrastrarlo Dentro de la sección De interface Aquí En vez de elegir Una conexión De tipo outlet Vamos a elegir Una conexión De tipo outlet collection Esta colección De objetos Me va a permitir Englobar Diferentes objetos Del mismo tipo Bien Lo que vamos a hacer Ahora es Darle un nombre A esta colección Se llamará Card buttons Será de tipo UI buttons Le damos clic En conectar Y bueno De esta manera Podemos observar Que uno De los botones Que se encuentra En la interfaz Ya se encuentra Asociado Es de tipo UI buttons Es un NSRI Y se trata De un Ivy outlet Collection Vamos a arrastrar El resto De los botones A esta colección Únicamente Nuevamente Con control Y arrastrando Y tenemos que Incluirlos En este Arreglo Bien Una vez que ya Están todos Los elementos Botón Agregados A este Arreglo O esta Colección Outlet Podemos verificar Que todos Se encuentren Adecuadamente Incluidos Posicionándonos En este Pequeño Objetivo Este pequeño Círculo Gris Y verificando Que todos Se pongan En color Azul Una vez Que ya Tenemos Esta colección De objetos De tipo Botón Lo que queda Por hacer Es utilizarla Para eso Dentro del Método Get De la Propiedad Game En vez de Enviarle Como parámetro Un cero Vamos a Enviarle En este Caso La cantidad De cartas Pero a partir De mi Elemento Arreglo Que acabamos De crear Es decir Este método O se va a Inicializar En este Caso El juego De cartas Con la cantidad De elementos Que se vayan A mostrar En la Interfaz Esto quiere Decir Que nosotros Vamos a Mostrar 12 Cartas 16 Cartas Al inicio Del juego Una vez Que ya Tenemos Estos Elementos Agregados Vamos a Eliminar Algunas De las Propiedades Que nosotros Ya no Vamos a Necesitar Mostrar En primer Lugar La forma De implementar En este Caso El método Touchcard Button Ya no Vamos a Necesitarla Por lo Tanto Vamos a Eliminar Su Implementación Tampoco Vamos a Necesitar Ya Las Propiedades Tanto De UILabel El Flipcom Que es Un entero Y el Objeto De Por lo Tanto Lo Eliminamos Dentro De Nuestro View Controller También Vamos a Quitar Esa Etiqueta Y Vamos A Eliminar El método Get De Dec Y el Método Set Del Entero Flipcom Una Vez Que Ya Tenemos Limpio Nuestro Archivo View Controller Vamos A Crear Debajo Del Método Touchcard Button Un Nuevo Método Llamado Update Why Es Decir Me Va A Permitir Actualizar La Interfaz De Usuario A Lo Largo Del Programa Vamos A Agregar Ahora La Funcionalidad Del Método Touchcard Button Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Crear Un Entero Llamado Chosen Button Index Este Entero Lo Que Me Va A Decir Es Básicamente Que Elemento Del Del Arreglo Es De El Conjunto De Botones Que Tengo Dentro De Mi Interfaz Fue Seleccionado Bueno Aquí No Es Boat Point Por eso Marca Ahí Un Pequeño Error Y Y Ahora Vamos A Utilizar El Método Choice Card At Index De La Clase Game Pasándole Como Parámetro Este Entero Que Acabamos De Obtener De Nuestro Conjunto De Objetos Por Último Vamos A Invocar Al Método Update White Dentro Del Método Update White Vamos A Crear Un Pequeño Ciclo Este Ciclo Lo Que Me Va A Permitir Es Recorrer En Este Caso El Objeto Arreglo Para Poder Determinar Que Botón Ha Seleccionado Y Cambiar La Apariencia De Este Vamos A Crear Primero Un Objeto De Tipo White Button El Cual Se Llamará Cart Button Dentro Vamos A Crear Un Índice El Cual Va A Tomar El Valor Del Elemento Seleccionado Vamos Vamos Invocar El Método Cart Add Index De La Clase Game Nuevamente Y Vamos A Pasarle Como Parámetro El Índice Obtenido Actualmente Estos Warnings Que Marcan Al Momento De Utilizar El Método Index Object Object Es porque Anteriormente Se utilizaba Un Int Al Momento De Seleccionar Lo Que Nosotros Podemos Hacer Aquí Es Cambiar Este Tipo De Entero A Un N S Int Int Y De Esa Manera Va A Eliminarse Este Pequeño Warning Que Se Está Mostrando Bien Ahora Vamos A Utilizar El Objeto Carta Que Tenemos En Esta Sección Ya Que También Se Está Marcando Por Ahí Un Pequeño Warning Vamos A Cambiar Primero El Título Con El Método Set Title Método aquí estamos utilizando un método el cual aún no ha sido creado vamos a quedarlo en la parte de abajo title for card el cual va a retornar un string y va a recibir en este caso como argumento una referencia a un objeto de tipo carta vamos a hacer que retorne de momento un valor cualquiera es decir una cadena vacía posteriormente vamos a incluirlo también vamos a regresar o vamos a crear un método que se llame background image for card el cual me va a permitir definir cuál es la imagen que se mostrará como background en alguno de los botones este método también va a ser utilizado dentro de nuestra actualización de la interfaz por eso lo estamos creando previamente aquí bueno deberá marcar algún error porque obviamente no estamos asignando absolutamente nada bien entonces vamos a checar aquí que hay un pequeño error al momento de enviar como un mensaje en este caso para poder obtener el nuevo título ahí está ya dejó de marcar ese error fort no fort bien ahora vamos a pasar a cambiar también la imagen de fondo utilizando utilizando en este caso el método background image for card también se le envía como parámetro un objeto carta y el estado en el que va a ser mostrado que igual va a ser un estado normal bien por último lo que tenemos que hacer es preguntar en este caso si la carta va a estar habilitada o no la carta va a estar habilitada dependiendo si ya ha hecho match con otra carta esto se logra a través del atributo enable del objeto button que en este caso se llama card button y lo único que tenemos que preguntar es que asigne el valor contrario a la propiedad match de una carta bien para terminar esta sección de actualización y dejar de codificar los elementos en este caso que estamos creando vamos a agregar la funcionalidad al método background image for card el cual debe retornar un objeto de tipo yimage que en este caso será el fondo de la carta vamos a crear este objeto yimage a través del método image name se le pasará como parámetro el nombre de la carta que queremos mostrar únicamente es el objeto carta y el nombre de la imagen que recordemos desde la sesión pasada hemos agregado si la carta entonces fue seleccionada entonces mostraremos la imagen de fondo de card from si no entonces mostraremos la imagen card back y listo vamos a pasar ahora a agregar un elemento más en este caso a nuestra interfaz de usuario vamos a buscar o vamos a desplegar el panel de la paleta de objetos y vamos a buscar un elemento label vamos a arrastrarlo al igual que como se encontraba anteriormente la etiqueta que me permitía llevar un contador en este caso no va a llevar un contador va a llevar la puntuación que nosotros llevemos en este caso registrada en nuestro juego vamos a cambiarle el contenido del texto ahora nos dirá flips dirá score y para evitar que tengamos el mismo problema que hace rato que no se lograba visualizar completamente la información entonces vamos a expandirlo completamente vamos a necesitarlo como una propiedad dentro de mi clase entonces vamos a agregarlo recordemos es con clic derecho con control y arrastrando podemos hacer esta conexión de tipo outlet vamos a darle el nombre de score label no vamos a modificar ningún otro elemento o atributo de esta parte podemos observar como aquí ya se encuentra vinculado este objeto ahora lo único que vamos a hacer con este score es dentro del método update UI o UI vamos a modificar su contenido vamos a hacer referencia al score label vamos a modificar su texto y vamos a cambiárselo creando un nuevo string mediante NSString string whiteformat dándole el formato que nosotros deseamos tira score recordemos recordemos que el comodín para poder mostrar o imprimir un dígito como texto es porcentaje de y lo único que vamos a hacer es tener una referencia al objeto game y a su propiedad score ese es el atributo que se mostrará bien antes de pasar a probar la aplicación vamos o necesitamos recordar en este caso que el necesitamos modificar el método title for card ya que únicamente estamos retornando por ahí un elemento vacío para eso vamos a hacer un return vamos a seleccionar la carta que está entrando y vamos a preguntar si la carta es seleccionada si es seleccionada entonces vamos a regresar su contenido si no ha sido seleccionada entonces regresaremos una cadena vacía bueno podemos observar aquí que aparece un pequeño warning en esta parte de el cambio de texto de nuestra etiqueta vamos a seleccionar en esta opción otro comodín que es LD anteriormente en Nextcode podíamos utilizar el comodín porcentaje de para agregar un entero han cambiado ahora se debe de especificar qué tipo de entero en este caso o un long digit el cual se quiere plasmar en la etiqueta existen diferentes tipos de comodines en esta ocasión vamos a elegir el porcentaje LD bien lo último que queda por hacer es probar nuestra aplicación bien aquí podemos ver ya el ejercicio ejecutándose si nosotros presionamos en alguno del elemento bueno en la parte de Escort vemos como disminuye automáticamente en 1 nuestro contador iniciamos con 0 por lo tanto cada selección que nosotros hagamos será un menos 1 tenemos menos 1 de puntuación si seleccionamos otro podemos ver como aquí bueno hay una semejanza en cuanto a figuras por lo tanto se nos agrega una puntuación ya no tenemos menos 2 porque elegimos 2 figuras ahora tenemos 2 en positivo vamos a seleccionar otro y otro por acá nuevamente tengo semejanza en cuanto a figuras vamos a buscar otro hay semejanza entre figuras andamos de suerte el día de hoy y bueno aquí vemos como ya no existe una semejanza y disminuye el contador vamos a seleccionar otro tampoco hay una semejanza y ya tengo menos 2 ahora vuelvo a seleccionar otro y no hay semejanza alguna bien este es el juego de cartas el cual me permite por ahí andar buscando es más que nada como un juego de memoria con cartas y eso sería todo con respecto a esta aplicación que semejanza